Música Ante la expectativa de si la nueva terminal de transporte de Tunja sería entregada o no este año, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que definitivamente en el 2017 no será inaugurada al público. Lo más importante acá, digamos, es decir, con tristeza, no vamos a entregar la obra en diciembre como yo soñaba, pero sí hay que decir que vamos a hacer todo lo imposible por terminar este terminal en este gobierno. El mandatario de los Boyacenses resaltó la importancia de la conformación de la sociedad pública, decisión que está en manos de la Asamblea del Departamento y el Consejo de Tunja. Yo espero que se resuelvan el Consejo y la Asamblea hasta pronto y no lleguemos hasta la suspensión, que podamos crear la sociedad pública con el alcalde, que podamos solicitarle al DNP que levante la suspensión. La obra, aunque no se encuentra paralizada, sí registra una disminución importante en el número de trabajadores. El avance que venía aceleradísimo y que se ha disminuido un 10%, es decir, habían 180 obreros, yo creo que hay, no sé si 10, 18 obreros o 20 obreros. Obviamente esto casi está paralizado a la obra. Entre pelea y pelea, la construcción de la nueva terminal se complica con el paso de los días. Para muchos una falta de planeación, pero para otros un fortín político que no puede dejar avanzar. ¡Gracias!